Bienvenidos a Noticias Capital, hoy es lunes 29 de noviembre y nuestro equipo de periodistas y corresponsales están listos para llevar a ustedes los principales hechos de nuestra Bogotá región. Hablamos hoy de la situación en el portal Américas, epicentro de enfrentamientos que afectan la tranquilidad de la comunidad en este punto de la ciudad. Lina, muy buenas tardes. Buenas tardes, Juan, así es. Preocupación entre los habitantes del sector del portal Américas por los cada vez más frecuentes choques entre los manifestantes y la fuerza pública. En las últimas horas se presentaron graves disturbios. Hacemos contacto con Cristian León para que nos cuente qué dicen las autoridades y los ciudadanos porque algún policía gravemente herido. Cristian, buenas tardes. Buenas tardes, qué placer saludarlos. El patrullero fue identificado como Miguel Ángel Monzón Rojas, el más afectado. Según la versión de la policía, se le comprometió un pulmón y tuvo que ser intervenido quirúrgicamente y en este momento avanza en su recuperación después de sus enfrentamientos que tuvieron lugar en este punto. La avenida Ciudad de Cali frente al portal de las Américas, en donde desde muy temprano se ha hecho la recolección de escombros y piedras y solo quedan en algunos puntos como este. Pero qué pasó exactamente, se los comentamos a continuación. Vanecieron las vías en inmediaciones del portal de las Américas tras los nuevos enfrentamientos entre agentes del ESMAD y manifestantes que dejaron dos capturados. Dos delincuentes en flagrancia por ataque a servidor público y tentativa de homicidio. En la intervención, dos miembros de la Policía Nacional son lesionados por parte de estos delincuentes. Uno de los uniformados se encuentra en UCI ya que la herida le afectó un pulmón. Uno con arma blanca, el cual se encuentra en delicado estado de salud, ya se encuentra en el hospital central de la Policía Nacional. E igualmente tenemos un policial que está siendo atendido por afectaciones con elementos contundentes en diferentes partes del cuerpo. Estas son las imágenes que las autoridades registraron del momento en que se produjo el ataque a presión y captura de los agresores. Estos policías se suman a los más de 1.800 afectados de manera irracional desde el pasado 28 de abril. El integrante del ESMAD fue identificado como el patrullero Monzón Rojas y avanza en su recuperación tras ser intervenido quirúrgicamente. Sufrió una herida a nivel torácico de más o menos 5 centímetros que puso en riesgo su vida. Fue llevado a urgencias con el fin de colocarle un tubo a nivel torácico para drenar todo el sangrado que se presentaba interno. Los residentes del sector aseguran que la inseguridad que viven en esta zona es preocupante. La gente ya está molesta, ya la gente no quiere esto, hay niños ahí de todos aquí en los edificios que se están perjudicando con todo lo que ellos hacen. En la forma de la seguridad, en la forma en que no pueden salir de aquí por una emergencia, entonces no se puede movilizar porque siempre vamos a tener con estas manifestaciones. Otros están de acuerdo con la manifestación. Que hay que apoyarlos porque tienen toda la razón para manifestar y protestar. Los detenidos permanecen en una unidad de reacción inmediata.